Seguimos en espera Y dieron la salida y se fueron a la lucha Nightmare Queen arranca dando ligera ventaja a la salida Esta última en los primeros 150 metros amargura Se hace de la delantera, domina por tres cuartos de cuerpo a la parte de adentro Rose is always right, corre colocada en el segundo, en el tercero a un cuerpo adentro Esta anestesióloga, cuerpo y medio en el cuarto, está colocada Spice Kingdom en el quinto a tres Se está ubicando ahora Nightmare Queen, sexta afuera un cuerpo camera shy Última a tres cuerpos Alicia Emilia, 900 metros para el final, 24.15 el primer cuarto de milla Anestesióloga junto a la baranda interior viene adelantando tratando de ponerle presión a amargura Entre ambas está colocada Rose is always right de lleno en la pelea Y a un cuerpo en el cuarto más afuera, está colocada Spice Kingdom a tres cuerpos en el quinto Corre Nightmare Queen, amargura en los 600, domina por cabeza a la parte de afuera Ataca fuerte Spice Kingdom y está dominando en los 500 Spice Kingdom Despega tres en medio, cuerpo contra amargura que trata de volver a cuerpo y medio En el tercero viene ubicándose afuera Nightmare Queen En el cuarto busca acomodo entre rivales Rose is always right Entran a la recta final Spice Kingdom Despega un cuerpo claro, amargura adentro en el segundo a tres en el tercero Rose is always right En el cuarto Nightmare Queen, vuelve amargura a la carga a 125 para el final Spice Kingdom Vuelve y se despega, lo hace con cuerpo y cuarto en los 50 amargura al segundo Spice Kingdom Gana por cuerpo y medio para el segundo Amargura Tercera Rose is always right El cuarto de anestesióloga, luego Nightmare Queen El penúltimo para Alicia Emilia Y última Cámara Shy El cuarto de anestesióloga, luego Nightmare Queen